Hoy, 24 de enero, cumple 406 años la Hermandad del Refugio, fundada por el Padre Bernardino. Yo la verdad es que yo le dono este cuadro en apoyo a la obra de Cristo. Para mí la obra de Cristo es primacía, realmente. Y le dono este cuadro, un cuadro de unas flores, de un color vivo, alegre, como muestra de afecto y de admiración a la Hermandad del Refugio, que ha ayudado tantas personas, entre las cuales yo estoy incluida. Entonces, realmente, bueno, para mí es un honor que tengan una obra mía y también voy a juntar a esta donación un libro de mi biografía, dedicado a la Hermandad del Refugio. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscarlo, es que mi persona, buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, ponerlo por separado en toda la red social, agregar evangelios, también agregar Jerusalén, agregar Proyecto Imoral por la Paz de Medio Oriente y agregar Maracaibo, Maracaibo es seguido.org y encontrar la biografía de 50 años dedicada a los derechos humanos y siempre en apoyo a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención, como siempre. Gracias. 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 Gracias.